Los 3 mejores centros comerciales en Irlanda Irlanda, país que se apoda Isla Esmeralda por su exuberante paisaje verde, conocida por su encanto natural. Su historia y la cálida hospitalidad de sus habitantes, también ofrece una excelente variedad de centros comerciales que no puedes despertar. Aquí te presento los 3 mejores. En primer lugar tenemos a Tum Tum Town Center en Dublín. Este centro comercial es uno de los más grandes de Irlanda y cuenta con más de 170 tiendas que van desde moda hasta productos tecnológicos y para el hogar. Por otro lado, Tum Tum Town Center ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas. Un dato curioso, el centro comercial organiza regularmente eventos y actividades para toda la familia. En segundo lugar tenemos a Blatchard Town Center en Dublín. Otro centro comercial destacado en Dublín es el Blatchard Town Center, conocido por su extensa oferta de tiendas y ambiente acogedor. Con más de 180 tiendas que incluyen grandes marcas y boutiques independientes, el Blatchard Town Center es perfecto para pasar un día de compras con amigos o familia. Además de las compras, el centro cuenta con una variedad de restaurantes y cafeterías donde puedes recargar energías. Este centro comercial también tiene en su interior el Aquazón, uno de los parques acuáticos cubiertos más grandes de Irlanda, ideal para disfrutar un día caluroso en familia. En tercer lugar tenemos a Victoria Square en Belfast. En Belfast, Victoria Square es un centro comercial icónico que combina compras de alta cama con una experiencia arquitectónica impresionante. Con su característico domo de cristal que ofrece vistas panorámicas de la ciudad, Victoria Square alberga más de 70 tiendas de moda, belleza y tecnología. Además, el centro comercial cuenta con una variedad de restaurantes y un cine VIP donde puedes disfrutar de películas con estilo. En la parte superior de Victoria Square se encuentra el Observatorio Dome, que ofrece una vista de 360 grados de Belfast y sus alrededores, convirtiendo en un punto de vista obligado para los turistas y locales por igual. ¿Cuál es tu centro comercial favorito? Cuéntame en los comentarios, también puedes darle like si te gustó. Saludos.